Vamos a la corilla, eh Mirando abajo, el top es el Eso, al suelo caba el Yuse que vale Yuse, al suelo otra vez Y sigue, vamos 10 segundos Yuse Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la No puede terminar pegándolo No tiene que ser Ahí, ahí, ahí Empieza fuerte, pero nada Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Duro! ¡No lo siente! ¡Cabaz! ¡Bye, je! ¡Se han killido, Yuseh se han killido! ¡Bien! ¡Se han killido! ¿Quieren que le mire nadie? ¡No se han quitado! ¡Oh, que pasa! Yuseh... ¡Están aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ponte allá! ¡Vamos! ¡Ponte allá! ¡Vamos allá! ¡Ehh! 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 ¡Eh! 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 ¡Está por lo tanto! ¡Ehh! ¡Eh! 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 Yuse, Yuse, no estás haciendo de puta madre, ¿sabes qué mandato? ¡Me fui! De ahí, de ahí, de ahí trabajo, ya. Estamos abajo, ¿eh? ¡Sabe! ¡Volemos, volemos abajo! ¡Vamos! ¡Eh! Muy bien, Yuse, muy bien. Muy bien. Segunda madre. ¡Fuyn! Tengo un poquito de rígrafo. ¡Ven a tú, Yuse! ¡No quedas a hacer tu batería! ¡Eh! 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 ¡Bien bloqueo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bateamos desde donde camina! ¡Bajo, Yuse! ¡Bajo, Yuse! ¡Bajo, Yuse! ¡Bien, Yuse! ¡Bien, Yuse! ¡Venga! ¡Manda, manda! ¡Eh! ¡Manda todo! ¡Si estés con el detrás de él, manda todo! ¡Dentro, Yuse, dentro! ¡Bien! ¡Vamos! Pega, pega, pega. Echa, venga. ¡Tienes una huella arriba! ¡Aca, en la cueva! ¡Bua, pal. ¡Eh! 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 Pega, vos pegamos. ¡Cambi, cambia! ¡Paseo un poco, Juseb! ¡Eh! 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 ¡Vos terminan el fiesta, vamos! ¡Venga, Juseb! Patea duro, patea duro, patea duro, esa es Vamos duro, vamos Patea duro, esa es Vamos duro, esa es ¡Mujer arriba! ¡Mujer arriba! ¡Eso! ¡Eso, fígeo! ¡Voy! ¡Cambia el ministerio, es lo más oficial! ¡Cambia el ministerio arriba! ¡Ahora! Ahora! ¡Ahora! Ahora! ¡Cambia la ministerio arriba! ¡Eso es! ¡Vaya Yuse! ¡Vamos, Yuse! ¡Va, vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va! Estasfestas pero nuestro Yuse vamos, se viene a pegarlo pégale, pégale eso, eso eso muy bien muy bien sigue, sigue, no te pares son 3 minutos y once vamos a ver si vamos a ver vamos a ver ya el troqueo duele ya el troqueo duele nada, nada ponemos el septic ponemos el septic que duela, que duro que duro se va a poner un cincel se va a poner un cincel eh, esa es eh no veas una mano esa es ya está eh, eh, no mira las manos donde las tiene eh, eh eh y seguimos eh, Luce venga venga eh, y la yuse eh, y la yuse no quiere nada, eh aprenta vamos, ángel ¡Venga, Ángel! ¡Ahí! ¡Otra! ¡Chuta ahí! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Luz! ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Esa es Luz! ¡Puca arriba! ¡Puca arriba! ¡Eh! ¡Venga Ángel! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos adelante! ¡Eso es! ¡Eso es!